El segundo paso es comunicar lo que tienes que dividir por ti a tu partner. Este film muestra experiencia de una mujer. Vivimos en un estenodo de hiperbole, la de mostrarlo todo. Una época de exhibicionismo efectivo que lo va a modificar todo. Sí, tengo fe en el presente, porque viene del pasado y sobre todo porque llegue del futuro.